Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Ya sabéis que estoy últimamente muy, pero que muy ocupado y no puedo subir los vídeos que yo quisiese. Y también pido disculpas a todos aquellos que me hacéis preguntas por los diferentes canales pues no puedo responderos porque no voy a abasto. Eso sí, de vez en cuando intento contestaros y si veis que no, pues ya sabéis que estoy muy ocupado y pido disculpas por ello. Bueno, hoy voy a presentar un programa un poco atípico que es diferente a los que normalmente suelo subir. En él vamos a meter una pequeña receta culinaria que luego veréis en la cocina. Bueno, hemos preparado un plato pues muy especial que resulta que son regalos que me han hecho mis alumnos. Así que digo, ¿qué voy a hacer con estos regalos que me han hecho? Pues una parrillada de verduras. Así que luego os la enseñaré. Para ello, sí, os quiero decir que hemos utilizado dos pimientos rojos de más o menos unos 300 gramos cada uno de ellos y una berenjena más o menos del mismo peso que nos ha traído Nuria Fernández. Bueno, nos ha regalado Nuria Fernández, que es una de mis alumnas dos veces campeonaduro para atletismo y luego pues una morcilla de burgos que nos ha regalado otro alumno, Quique, que nos ha traído además desde allí. Y bueno, pues la ha hecho un familiar suyo y está fetén. Pero bueno, luego veremos un poquito cómo ha quedado ese plato después de, bueno, picar todos los pimientos y la berenjena en trocitos pequeñitos. Luego veréis más o menos el tamaño porque tampoco quiero perder el tiempo en decir se pica, sí, sí hace. O sea, como todos los programas de cocina, luego tardan dos horas y no te has enterado de nada. Así que os lo cuento yo, así vamos más deprisa y luego ya lo veis el plato pues prácticamente hecho. Y bueno, pues lo dicho, eso será una parte del programa y la otra parte, bueno, pues a colación un poco al famoso escándalo que ha saltado debido al campeonato de Euskadi y de la IFBB con respecto al tema de la suspensión de dicho campeonato porque la agencia antidopaje vasca anunció que iba a hacer controles antidoping. Pues bueno, yo no voy a dar más que una opinión pero respetando lo que es este deporte, el culturismo. Siempre he respetado que cada uno es libre de hacer lo que quiera. El que quiera usar doping es libre de usarlo y el que no, pues también es libre de no hacerlo. Pero claro, lo que no se puede hacer es engañar a la gente y ahí es donde yo creo que, bueno, pues esta cosa que ha pasado en este campeonato viene a refrendar lo que todos ya sabíamos, que hay federaciones en las cuales la mayoría de los atletas o una parte bastante mayoritaria, que es lo mismo, pero vamos, lo he dicho con otras palabras para que así me entendáis mejor, pues usa todo tipo de sustancias dopantes. Eso lo hemos sabido siempre y bueno, yo alguna vez lo he dicho y por decirlo la gente se me ha tirado al cuello. Cosa que ahora pues se demuestra con esto que ha pasado en Euskadi. Es decir, la agencia vasca Antiopage anuncia que va a hacer controles anti-doping en ese campeonato y la gran mayoría de atletas salen en estampida. Y claro, pues han tenido que suspender el campeonato. ¿Por qué? No hace falta ser Einstein para deducir el por qué. Las cosas son ópidas. Así que tampoco vamos a hacer hincapié en ese asunto que ha demostrado lo que es, digamos, la tendencia mayoritaria en esa federación que es el uso del dopaje y con ese tipo de asuntos pues no hace falta meter más el dedo en la llaga. Así que esa es mi opinión sobre este asunto y supongo que muchos compartiréis, otros no tanto, pero bueno, de eso se trata. Y bueno, pues ahora a continuación vamos a pasar a lo que es el plato que os he comentado antes, el plato de parriada de verduras con morcilla de huevos. Así que nos vemos en la cocina para que lo veáis. Bueno, pues hoy estamos realizando una pequeña tarea de cocina. Digamos que es el día que nos podemos saltar la dieta, pero tampoco mucho. Entonces hemos preparado una parrillada de verduras con morcilla de huevos que nos han traído de huevos un alumno, mi alumno Quique, el cual pues es una persona encantadora. Y hemos aprovechado esa morcilla de huevos para hacer una parrillada, como digo, de huevos. Hemos metido dos pimientos rojos que también nos ha traído otra alumna, Julia Fernández, pimientos rojos ecológicos, más una berenjena, también ecológica. Luego hemos echado un poquito de aceite de oliva extra virgen, pero no cualquier aceite de oliva, sino este que es el de uso ya habitualmente, que es el aceite de oliva hojiblanca virgen extra, que es una auténtica maravilla. Luego hemos echado un poquito de ajo en polvo, muy poquito nos pasamos, porque si nos pasamos la cosa queda bastante ajosa, por decirlo de alguna manera. Y un poquito de vino tinto, de este nuevo vino que ha salido que se llama Maus, que está muy bien y bueno, pues os lo recomiendo para este tipo de cosas como es la cocina. Lo hemos tenido aquí, más o menos, primero a fuego caliente alto, si tenéis una vitrocerámica más o menos a nivel 4 o 5 durante más o menos, pues el tiempo que veis vosotros, que se va haciendo todo, ¿vale? 10-15 minutillos y luego lo ponemos al fuego flojito, al 1, y lo vamos moviendo hasta que todo esté bien, 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 bien doradito. Así que vamos a enfocar ahora aquí para ver exactamente cómo tiene que quedar antes de servirlo en el plato. Como veis, pues ahí está todo bien preparadito, ¿eh? La morcilla de burgos, el pimiento, que lo hemos troceado, así como la verde de hengena, que también la hemos troceado, pues en pedacitos muy, muy pequeñitos, para que todo esto esté ahora sabrosísimo. También hemos echado un poquito de sal, pero muy poquito, baja en sollo. Bueno, pues ahora lo vamos a disfrutar, porque esto está sabrosísimo. Y aunque, bueno, tenga un poquito de morcilla de burgos, pues bueno, pues la cosa tampoco es una salida de la dieta muy exagerada, sino un poquito, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestra videocámara, videocámara, como dirían los americanos, porque ellos en vez de cámara dicen cámara, que es nada más y nada menos que nuestra nueva compañera de viaje, que es Mari, mi año. Bueno, ¿qué? Mari, dinos algo, ¿qué te ha parecido toda esta cocina así? Se ve rico. Se ve muy rico. Muy rico. Pues bueno, pues ahora... Y sano. Exactamente. Rico y sano, sobre todo la verdura, la verdura psicológica, y es una maravilla que, como he dicho antes, nos ha regalado Núñez Fernández, que es una de nuestras alumnas, que es nada más y nada menos que bicampeona de Europa de Atletismo. Dos veces ganado el campeonato de Europa de 1500, nada más y nada menos. Por lo dicho, vamos a prepararlo ya en el platito y a comerlo, porque todo esto está muy, muy rico. Saludos cordiales y nos vemos en otro programa. Bueno, pues espero que os haya gustado esta pequeña parrillada de verduras con morcilla, algunos que hemos preparado. Evidentemente, luego nos la hemos comido, estábamos a losísima, nos podéis imaginar, rico, 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 rico. Y bueno, pues dentro de lo que cae, bastante sana. Es un poco un... pues para esos días que nos saltamos la dieta y que, bueno, hacemos alguna excepción de algún que otro capricho. Y aquí, pues el capricho es esa morcillita de huevos, porque lo demás es bastante sano, bastante natural, ecológico todo y, bueno, pues súper, ya os digo, súper, súper rico y muy fácil de hacer. Lleva, pues el asunto prácticamente 25 minutos, media hora lo hemos liquidado. Así que, nada, yo sin más dilación, agradezco hoy la primera colaboración que hemos tenido de Mari Meaño, que a partir de ahora, pues bueno, iréis viendo un poquito más de ella, porque está entrando desde el mundo de la cultura física y parece que le gusta un poquito. Y bueno, yo a vosotros os tengo que decir unas cuantas cosas, porque si no os las digo yo, la gente se calla como perros. La primera, no pain, la segunda, no gain, ah no, es al revés, bueno, no gain, no pain, no, es al revés, bueno, da igual, no pain, no gain, exactamente, es que a veces me lío, no doping, por supuesto, porque tenemos que hacer un deporte sin doping. Y luego, pues no Trump, no Trump porque ya sabéis que a mí Trump me cae muy mal, o sea, es que me río de lo mal que me cae. Y también no Maduro, sí, sí, este hombre que está ahí arriba manejando los designios de la Venezuela de hoy, que lo está haciendo francamente mal, y ya va siendo hora de que España empiece a hacer algo un poquito más serio para ayudar a los venezolanos que están saliendo de ese país de manera muy numerosa. Ya hay cifras que hablan de cerca de 3 millones de venezolanos que han abandonado el país por la tediosa situación que dirige este señor, por llamarle señor, que más bien le podríamos llamar un gorrino. Luego seguro que lo mete en la cárcel, como ha metido a uno, a un par de bomberos, y esto es real, a un par de bomberos porque han hecho una broma y, bueno, pues habían grabado un vídeo que llevaban un burro, un burro sí, enseñando las instalaciones de los bomberos y le llamaban al burro Maduro. Y es como, ¿cómo ve usted las cosas, señor Maduro? Y hacía el burro... Y bueno, pues les han metido en la cárcel por hacer simplemente una parodia de humor del presidente Maduro. Yo no hago ninguna parodia, yo simplemente pues lo digo aquí. O sea, ese hombre se ha convertido en un dictador, en una persona que está haciendo mucho mal a ese país, por supuesto, mucho mal a toda América Latina, y también mucho mal a España. En el sentido de que, bueno, pues España y Venezuela son dos países que están muy unidos, y España pues tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, como ha hecho hoy mismo la Audiencia Nacional, que ha leído un artículo que va a empezar a dar protección internacional a todos aquellos venezolanos que así lo soliciten. Cosa que me parece muy adecuada y muy justa, porque tenemos que ayudar de verdad a los ciudadanos de Venezuela que siempre han sido ejemplo de solidaridad con todo tipo de emigrantes que han ido a ese país a prosperar. Entre ellos muchos españoles que fueron después de la guerra civil. Y a ninguno de ellos, pues, se les puso ningún tipo de traba, sino que todo lo contrario, se les ayudó, se les dio los mejores trabajos, se les dio vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya es hora de devolver aquel inmenso paso de generosidad que tuvo Venezuela con España. Por lo dicho, nos despedimos, saludos cordiales y hasta la próxima.